Buen día chicos, espero que nos encontremos muy muy bien y que podamos ingresar a la sesión. Gracias. Buen día, buen día. ¿Cómo están señoritas? Buenos días, mis. ¿Cómo les va, chicas? ¿Aprovecharon su puentecito o no? Sí, me levanté muy tarde ayer. ¿Cómo, cómo? Me desperté muy tarde ayer. Sí, sí, lo aproveché. Entonces, aprovecharon, estuvo bien. Muy correcto, chicas. Oigan, chicas, ayúdenme, por favor. Una duda muy grande que tengo. Ustedes están en diferentes equipos, entonces, ¿qué fechas y qué temas les tocó exponer para confirmar el registro? Dime el 17. Y ahorita le digo el tema. Sí, dije, busco mi tema. Va, que va. Porque ayer estaba checando y dije, creo que estoy, lo anoté mal. Por eso dije, mejor les pregunto. Y así ya no hay confusiones. Este, el mío es inteligencia y aptitud como factor del aprendizaje. A mí me toca el 23 de noviembre y es la edad e hipótesis del periodo crítico como factor del aprendizaje. La edad e hipótesis. ¿Y te toca el 23? 23. Son tres equipos, así que el otro equipo por default le toca el 19. Debe de ser... Debe de ser... Debe de ser... Debe de ser... Gracias. Gracias, chicas. Ok, pues en lo que deciden o no deciden a llegar los compañeros, nosotros vamos a aprovechar y a trabajar. Pregunto, ¿hicieron su respectivo ejercicio de factores del aprendizaje? Bueno, ¿en el aprendizaje? Sí. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Lo relacionan con su proyecto? Pues sí, tiene algunos puntos que ver. ¿Como qué, por ejemplo? Pues todo lo que nos explican de que, por ejemplo, pues los factores físicos o psicológicos, todo eso influye. Todo eso cuenta como un factor y pues también se relacionan con nuestros temas. Bueno, por ejemplo, el mío, que es de la edad, pues sí vienen así varias, este, mencionan varias veces, ¿no? Que sí depende mucho de la edad en cómo aprendas, en cómo apliques, ¿no? Tu aprendizaje. Ok. Y entonces, pues, sí se relacionan. Ok, ok. ¿Y con tu tema del estilo de aprendizaje, del proyecto? ¿Cómo lo pueden relacionar? ¿Cómo lo pueden relacionar? ¿En cuál? Pero, pues, va de la mano. Bueno, pero si estás diciendo que el kinestésico, el kinestésico tiene de todo. Ajá, junto con el conductismo también. Sí, en el kinestésico están todos juntos. La parte motriz, la parte visual y la parte, este, auditiva. Entonces, como que hacer todo a la vez, ¿no? Ajá. Como que no, es cuando, creo que sí les comenté de mis alumnos que he tenido, que a veces no se están quietos. No, no, no pueden estar quietos. O sea, ellos son hiperactivos. O sea, que tienen exceso de kinestésico. Entonces, de repente, yo no tengo problema. Entonces, estábamos, cuando estábamos en el salón, yo dando la clase normal, habitualmente suelo moverme un poquito en el salón. Si es posible, pues, camino en el salón. Si no, nada más ahí en mi frente, ¿no? Y ahí camino, explico. Esa también sería una actitud kinestésica, ¿no? El estarnos moviendo. El estar, este, moviendo. Ajá, porque así te llegan como que las ideas. Bueno, a mí me ha pasado también. ¿De qué? ¿De que te mueves y te llegan las ideas? Ajá. Ok. Justamente, pero con estos alumnos en particular, bueno, se supone que los alumnos deben de estar sentados y atendiendo el tema, ¿no? Y he tenido alumnos que no pueden. Y me dicen, Miss, ¿puedo estar en el piso? Y yo, pues, sí, no tengo problema. O sea, mientras estés tranquilo en clase, atendiendo y sin afectar la atención de tus compañeros, en el piso. Y ya sé, son felices ahí en el piso. O bien otros que de repente se mueven realmente y al inicio de la clase, yo los veo que están en su lugar y de repente ya no están. O sea, en mi campo visual, 180, no los veo. Pero digo su nombre y ya escucho que están atrás de mí. Entonces, porque se están moviendo. Y no tengo problema tampoco. Digo, hay reglamentos que nos indican que los alumnos deben de estar queticitos en su lugar y la, la, la. Yo no tengo realmente problema mientras no causen estragos nocivos para la clase. Para mí está muy correcto. Pero este, esa es parte de esta, de esta kinestesia que, que bien mencionas, Daf. Porque al final del día, digo, tienen muchas otras características que ustedes ya en su, en su momento nos van a hacer favor de darnos a conocer. Y aquí también estaría interesante. ¿Ya ustedes lo, este, lo, las investigaron un poquito más? O todavía no? ¿Los de los factores? No, sus tipos de aprendizaje. Ah, todavía, bueno, no hay, no he indagado más aún. Ajá, lo dejen, ¿eh? No lo dejen, ¿eh? No lo dejen para el último momento porque cuando lo dejan, lo que sucede es que toman la información sin digerirla completamente. Y lo ideal es que, este, digerir padrísimo toda esta información y se pueda trabajar correctamente, ¿no? Para que se conozcan bien, bien. Nos parece muy, como muy lógico, muy práctico los estilos de aprendizaje. Pero hay muchas características que nosotros no, desconocemos. ¿Por qué? Porque no son tan prácticas, son más como características internas de este tipo de aprendizajes. Y eso es muy, muy interesante conocer, ¿sale, vale? Entonces, por favor, denle su tiempo, no se esperen hasta el último, digo, comillas, todavía tenemos tiempo. Digo comillas, ¿eh? Tenemos este mes, tal cual, porque estamos comenzando mes. Pero, pues, es justo a fin de mes cuando entregan los proyectos. Entonces, yo les recomiendo que no se confíen, que lo vayan trabajando. También por si puede darse, por si tienen alguna duda en cualquier situación del camino, pues entonces, obviamente pueden aprovechar y la platicamos en clase. Y queda resuelta esa parte. ¿Sale, vale? Aproveche, aproveche. Más vale. Y usted, joven Brandon, buenos días. Qué bueno que nos acompaña. A la mis. Creo que sí les hacen daño los puentes porque se quedan dormidos. De hecho, me sorprende que solo seamos nosotros. Pues, hay que aprovechar. Si los demás no, no están, no pasa nada. Nosotros aprovechamos. Ok. Les voy a compartir un, aquí estás, un video que nos va a ayudar a recordar lo que hemos estado viendo las sesiones anteriores, pero nos va a sumar para explicarnos un poquito más, porque es muy pequeñito el video, un poquito más, los actores y los roles que estamos inmersos dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo los he mencionado bastante, pero no es como hablar de cada uno de ellos. ¿Sale, vale? Entonces, justamente en esta parte, una vez que ya los tengamos delimitados, al menos los más activos, entonces vamos a tener la oportunidad de sumarlos justamente con nuestros factores que intervienen en nuestro aprendizaje. ¿Sale, vale? Entonces, por favor, si no se escucha o algo, me avisa. Gracias. El estudio de UNICAFAM es considerado como un ser humano en proceso continuo de desarrollo de sus dimensiones física, cognitiva, emocional, social, ética y productiva. Para el logro de este desarrollo, cada individuo es concebido como el principal protagonista. De ahí el énfasis del proyecto universitario en el logro progresivo de la autonomía intelectual y ética del estudiante. El estudiante no puede limitarse a archivar y repetir lo que otros han dicho, hecho o escrito. Su labor central es usar el conocimiento para transformarse a sí mismo y a su contexto. Para tal fin, es su responsabilidad conocer y usar estrategias pertinentes para aprender a aprender y prepararse para afrontar los nuevos retos, desafíos de un mundo en constante transformación. Por su parte, el profesor es concebido como un profesional con las habilidades necesarias para asumir los retos de la sociedad del conocimiento, pues solo así puede ser modelo para sus estudiantes. Estas habilidades deben evidenciarse en el cumplimiento de las tres funciones centrales de la educación superior, docencia, investigación y proyección social. Es por eso que además de dominar los contenidos propios de su área de conocimiento, debe poseer las competencias necesarias para planear, gestionar y evaluar las actividades de aprendizaje, para participar en la generación de cultura de investigación y para construir relaciones con el entorno. Las estrategias de enseñanza también juegan un papel importante en el proceso, y si bien quien debe emprender de manera consciente y autorregulada el proceso de aprendizaje es cada estudiante, es el profesor quien puede diseñar los escenarios para que esto ocurra de manera exitosa. Consideramos que otro actor importante en el proceso es la evaluación, entendida desde este modelo como una actitud continua de reflexión sobre los procesos y sus resultados. La evaluación se considera una oportunidad de aprendizaje más que debe tener el concurso del estudiante, sus pares, compañeros y el docente. Por último, juegan un papel importante en nuestro modelo el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como elementos que apoyan y potencian los procesos de aprendizaje individual y grupal, así como la creación de redes de conocimiento. Muy bien, chicos, díganme, ¿quiénes son los actores? Este fue un ejemplo de un sistema que llevan a cabo en una universidad, pero en realidad es bastante estándar, por eso se los compartí, porque muchas universidades llevamos como que esta estructura. Entonces, cuéntenme, por favor, ¿quiénes son los actores? ¿Qué identificaron como que quiénes son los actores? Los docentes. Ok, ahí tenemos uno, docentes. ¿Quiénes más? Estudiantes. Definitivamente necesitamos a los estudiantes. La familia. Familia, bien. ¿Quiénes más? Nos faltan, dejémoslo en cinco, nos faltan dos. Los directivos. Ok, los administrativos y directivos y... ¿Y, y, y? Me falta uno. ¿Les doy pistas? Sí. Digo. Sí, Luis. ¿Sí, Luis? ¿Pista? Ok. ¿Quién determina las necesidades de afuera? ¿Quiénes están afuera? ¿La qué? ¿Políticas? La sociedad. ¿Gobierno? A ver, antes, antes dijeron, ¿la qué? ¿La sociedad? ¿La sociedad? La sociedad en general. Ya la sociedad en general, ahí pueden estar los políticos, el gobierno, puede ser la parte económica, la parte cultural, que la cultural está entre que la escuela y entre que lo externo también, ¿sale? Todos estos son factores y son agentes que intervienen y tienen un papel importante dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque al final del día nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje nos va a permitir, primero, que sea parte de esta globalización, ¿ok? Que sea parte de la satisfacción de necesidades que podemos tener para nuestro respectivo quehacer educativo y para que se cumplan realmente las necesidades de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este aspecto, los profesores, bueno, alumnos, profesores, familia, directivos y la sociedad misma, estamos como que en todas partes. En algún momento del camino, los profesores fuimos estudiantes y los directivos también en algún momento del camino fueron estudiantes para lograr ser lo que actualmente somos. Y entonces, paulatinamente, en este justo aspecto, nos toca ir haciendo este ciclo de roles, pero definitivamente los mencionaron como los primeros dos, indistintamente del orden, eso sí, eso no afecta, pero para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje necesitamos alumnos y necesitamos maestros, definitivamente. Y entonces, ahí es donde estos actores, cada uno de ellos nos va a permitir tener un desarrollo integral en nuestro quehacer. ¿Sale, Valé? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Justamente ustedes me van a ayudar a explicar cuáles son las características y las funciones de cada uno de los actores de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta también los factores que ustedes ya me hicieron favor de llenar, los factores, ¿dónde está? Aquí está el esquema. ¿De los factores que intervienen en el aprendizaje? Ok, ¿a qué voy? Una vez que ya tengo todas estas características, ¿qué son específicamente? Por ejemplo, los alumnos, ¿qué características tienen? ¿Cuáles son sus funciones que ejercen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué factores intervienen en el aprendizaje de los alumnos, qué parte de este proceso de aprendizaje tiene, recae en el alumno, ok? Si les toca alumno, si les toca docente o profesor, qué parte del aprendizaje recae en el profesor, ok? Dentro de estos factores, tomando en cuenta que su ejercicio de los factores tiene metas y objetivos, tiene, ¿dónde están? Conocimientos previos, tiene, bueno, elementos, los factores internos y externos que también comentábamos la sesión pasada. Tiene, tiene elementos que necesitamos tomar en cuenta para poder lograr el aprendizaje, ok? Pero que estos, cada uno de estos factores, cuál es el que le toca a cada uno o cómo recae en cada uno de los agentes de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sale, vale? Entonces, vamos a ver, pues, sí hay uno de cada equipo, por lo menos, y luego, creo que, creo que, creo que hay dos, ¿no? De dos y uno, creo que quedan, pero bueno, dijimos que son cinco los, los agentes, así que son cinco ustedes, uno cada uno. Fíjense, les voy a dar chance que elijan conforme fueron llegando a la clase, así que, Dafne. Profesor. Profesor. Ceci. Profesor. Alumnos. Brandon. Aquí queda familia, sociedad. Familia, directivos, bueno, administrativos y sociedad. ¿Cuál? Administrativos. Ok. Luis Fernando. Familia. Ok. Y, Joana, te tocó sociedad. ¿Sale Valéa? Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen, les va a sobrar, pero media hora, media hora máximo para que puedan hacer, hagan un esquinita, una diapositiva, como ustedes gusten, para que me puedan mostrar justamente lo que les acabo de solicitar. ¿Está bien? ¿De qué tenemos que poner sus características, profe? ¿Y qué más dijo? ¿Qué son? O sea, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, tú elegiste alumnos. ¿Qué son los alumnos? ¿Qué características tienen los alumnos en general? Porque si vamos con características acorde a cada nivel educativo, son diferentes. Pero en general, ¿qué características tienen los alumnos? Y ahora, ¿estas características que tienen los alumnos? ¿Cómo recaen o qué papel juegan dentro de los factores que intervienen en el aprendizaje? ¿Ok? ¿Qué hacen los alumnos? ¿Qué no hacen? Si lo reciben o lo expresan, etcétera. ¿Sale Valéa? Sí, profesor. Entonces, corre tiempo, chicos. A partir de ahorita. 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 Gracias. 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 Sí, 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 son todos los, pues sí, es el director, subdirector, control escolar, también como administrativo se llega a contemplar a los de recursos humanos, se llega a contemplar también a los compañeros de intendencia, a los que pueden estar en la biblioteca, todo, todo, todos los demás que nos complementan. Gracias. Adi. Gracias. 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 Profa. Mira usted. En lo último es este cómo influyen, por ejemplo, este yo de los estudiantes, cómo influyen los estudiantes en el proceso de aprendizaje o cómo los factores influyen en su aprendizaje. Dependiendo. O sea, si los factores son los que influyen en los alumnos, entonces toma en cuenta esa parte en cuenta esa parte porque ellos son los que lo reciben. Pero si los alumnos son los que realizan estos factores para que se lleve a cabo el proceso, entonces ellos son los que los generan. Dependiendo del actor que te haya tocado lo recibe o lo recibe o lo generan. ¿Se le va a leer? Ya les quedan cuatro minutos, chicos. Ya están listos, ¿verdad? Gracias. 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 ¿Ya no llevo nada? Claro que sí. No te hagas. Ok, chicos. Vamos a... ¿Cómo, cómo? Voy, 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 voy. ¿Están listos? 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 ¿Cómo pongo? ¿Tú? ¿Están listos? ¿Está listos? ¿Están listos? ¿Están listos? a cambiar de dispositivos. Así que seguimos. Sería la sociedad. ¿Quién le tocó sociedad? ¿Quién le tocó? Voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Quién le tocó? ¿Quién le tocó? Gracias. 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 ¿Qué te dice? Gracias. ¿Qué te dice? 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 caballero y nos va la vida ahí voy, ahí voy déjame algo más grande esto para que se vea bueno yo investigué lo que fue los factores familiares y cuál es el papel que juega la familia en el proceso de la educación de un estudiante o de su hijo bueno que en esta en este medio donde el niño realiza los procesos sociales básicos que le ayudarán en su relación consigo mismo y con todos los otros poco a poco irá conociendo normas, pautas de actuación y comportamientos humanos, bueno aquí yo creo que la familia es un factor importante a lo largo de nuestra de nuestro estudio ¿por qué? porque nos van apoyando nos apoyan diariamente no sé a varios niños pues les preguntan que si no bueno que si no ¿qué es lo que le entendieron? lo que les enseñaron en la escuela y pues ya si no lo entendiste ellos te pueden ayudar un poco o ejemplo en las tareas que dejan también hay no sé algunos familiares que te pueden ayudar hermanos mayores primos primos tíos y bueno yo creo que es muy importante la familia en en el estudio bueno de un de un ser humano porque te apoyan demasiado sus características sus características las que yo encontré fue los estructurales que es nivel económico potencia a ver espérenme potencia grupos este grupos que minoritarios en nivel de educación de los padres también y salud de los padres en nivel económico es vivir en un entorno ahora sí en pobreza o sea porque hay muchos que no pueden no te pueden ayudar porque su nivel económico está muy mal otro bueno ya como lo dije pobreza y falta de disponibilidad de materiales del estudio en el hogar hay muchas familias que no les o sea no les aportan tanto material a sus hijos para la escuela que o sea a veces les ayuda a veces les afecta creo que de esa parte les afecta más a los estudiantes porque no no les brindan el material que es necesario eso sería a nivel económico pertenecía a grupos minoritarios que bueno uno es pertenece a la familia a la familia monoparental ahí sí no sé lo que significa ahí se me olvidó buscar lo que es monoparental y hay también en varias no ejemplo cuando te vas a otro país o sea algunos bueno también te puede ayudar no sé porque muchos o sea discriminan demasiado al paso de que se sienten mal su apoyo sería ahí la familia porque te apoya demasiado te da confianza te brinda su apoyo te dice que bueno pues que si te dicen varias cosas que eres negro hispano o esas cosas que tú le sigas echando ganas y que no te importe lo demás también ser también en eso de inmigración no irte a otros países está lo de ser hijo de inmigrantes ese también es un factor porque muchas personas dejan la escuela o muchos estudiantes dejan la escuela porque hay mucha discriminación ante que te dicen que tus padres no son de aquí que tú vienes de otro país que tú no tienes futuro pero bueno ahí también la forma de ayudar de tus padres es que te diga que tú si tienes futuro que tú le eches ganas que no te importe lo que los demás digan y también es en otro factor de esos es el tener madre adolescente soltera aquí no sé por qué pero bueno ejemplo yo pues yo tengo mi mamá que es soltera me ha ayudado siempre hasta ahorita hasta donde ahorita estoy y también obviamente te apoyan porque te dicen tú puedes échale ganas demuéstrale a los demás que no eres débil que eres más fuerte que él que ellos y pues bueno ahí también te pueden ayudar si tienes padres bueno padres divorciados separados que nunca se juntaron bueno te pueden ayudar con el que tengas madre o padre a nivel educativo de los padres aquí hay mucho porque varios padres no terminaron o ni siquiera empezaron si la primaria o no terminaron todos sus estudios que sería el primero sería falta de educación formal de los padres puede que no hayan terminado o si o si fueron a la escuela pero no terminaron un sector o sea nomás terminaron primaria y llegaron a tercero de secundaria un ejemplo hay otros que si llegaron tuvieron si tienen una carrera les apoyaron sus padres pero hay otros que no o que nomás terminaron primaria también sería los padres de formación en la secundaria es lo que digo que muchos no terminaron o secundaria o primaria o preparatoria pero aún así te pueden ayudar ellos porque con lo que ellos vieron te pueden enseñar un poco de lo básico que ellos tienen ejemplo a mí también me ayudaron mucho porque en la primaria hay dos bueno mi mamá aprendió una forma de hacer las divisiones esa es la que yo me sé pero no después yo cuando entré a la primaria ellos me enseñaron otro tipo y bueno ella tuvo que aprender cómo las enseñan en la primaria a cómo lo hacía ella o sea que va ahí te ayuda ella también aprende y tú aprendes igual en la salud de los padres bueno que tiene falta de salud de los padres que muchos se enferman y no te pueden apoyar padres con enfermedades mental grave aquí veo que hay muchos que no tienen bueno sus padres no pueden apoyarlos tanto porque se tienen que cuidar más ellos padres alcohólicos bueno aquí no he visto aquí por donde vivo ninguno así a todos los apoyan pero si muchos no los apoyan por ejemplo los padres se van a tomar les vale si sus hijos estudiaron o no si tienen material para la escuela si ejemplo ah si tienen dinero para su lunch esas cosas o sea como que les vale si sus hijos van bien en la escuela o no padres toxicomanos eso sí yo ya no sé ya no investigué nada más pero ahí me salió las características familiares dinámicas hay dos que son hechos circunstancias extensas y clima educativo familiar en el primero es abusos o negligencias en el hogar aquí puede ser que en las peleas entre los padres pueden afectar al estudiante porque en vez de que él esté concentrado en la escuela está más concentrado en los problemas de sus propios padres el segundo sería diverso o separación de los padres aquí es lo mismo es como si fueran las peleas porque al separarse dos padres hace que el alumno piense en que qué va a hacer con quién se va a quedar si se va con su madre o con su padre no se concentra más en la escuela en lo que tiene que hacer él está más atento a lo que es la separación de sus padres y no no aprende no aprende en la escuela y muerte de uno de los padres aquí yo creo que no influye casi nada porque pues si muere un familiar tal vez si sientes feo pero tú tienes que echarle ganas para que pues si él te está viendo desde el cielo si es que existe pues bueno él va a ver que si le echaste ganas el tema educativo familiar pobres expectativas educativas de los padres sobre los hijos aquí sería que algunos padres o sea no ven cómo van sus hijos en la escuela este no les importa si van bien y nomás eso sería falta de apoyo familiar aquí ejemplo sería que hay varios padres que por que por comprarse cosas o por hacer su casa bien dejan de darle el estudio a sus hijos esa sería una la siguiente no sé qué dice que pobres habilidades parentales ahí sí no sé y hogar de sonido aquí es la separación de las familias porque hay varios que te apoyan hay varios que no hay varios tíos que te dicen no pues tú no vas a hacer nada no vas a poder hacer nada y bueno aquí pues si tiene mucho factor la familia porque varios tíos te apoyan varios tíos no muchos están así en contra de que uno te apoya otro no uno dice que sí vas a hacer algo otro dice que no vas a hacer algo y bueno eso sería lo de el hogar de de su nido que muchos no se unen o sea varios están separados y eso sería bueno eso es lo que yo investigué hasta aquí ok gracias entonces ahí está ojo eh todo todo lo que tiene que ver la familia con un solo individuo bueno ahorita Fer nos lo explicó como si fuera para un hijo pero puede ser con varios hijos también o pueden ser este hasta pues porque no apoyando a otros integrantes de la familia no bien dijo también los que los tíos intervienen o no con sus opiniones y definitivamente es parte son son integrantes de la familia no que tienen su su punto de vista sale valer ok bien ahora sí alguien perdónenme alguien me dijo Miss era para dejar entrar a Brandon o hubo otra cosa sí Miss era para eso ok gracias ok ahora sí Johanna ya se pudo yo le voy a ayudar sí nada más déjeme déjeme ver es que es que no me lo abre en PowerPoint pero pero pues si no a ver aquí así rápido en mi correo ok ok Gracias. A ver ya, así lo cambio aquí. Aunque sea sin la llana. Sí, sí está bien, gracias. Bueno, pues aquí yo en la sociedad pues investigué todo lo que, pues su definición, los tipos de sociedad, los elementos, porque pues se me hizo y se me hace muy importante saber todo esto, porque para ello podemos saber cómo podemos recibir distintos aprendizajes de, por ejemplo, distintas relaciones que tenemos en la sociedad. Aquí en tipos de sociedad se dividen en su evolución histórica, lo que quiere decir su ubicación en la historia de la humanidad, sociedades industriales, las posteriores al desarrollo humano de la tecnología industrial, su grado de complejidad, por el nivel de interacción de sus elementos que se dividen en simples o primitivas, la cual es de tipo tribal o reducida, por lo general gobernadas por un patriarca o matriarca. Las complejas son sociedades con sistemas políticos y de gobierno estructurados con importantes márgenes de especialización. En el reparto de las tareas y marcada estratificación social. Y en la cultura dominante, en la que se clasifica a partir de la presencia cultural más fuerte, que es la que suele regir por encima de las demás culturas, tanto política como social, como sociedad islámica, católica, americana, letrada, del conocimiento o informática. ¿Me puedes cambiar a la siguiente, por favor? Aquí pues puse la definición de sociedad, que lo entendemos por una agrupación de individuos, generalmente humanos, pero se puede referir a animales gregarios. Se rigen por normativas comunes y formas de comunicación y cooperación, a menudo denominadas como cultura. La siguiente, por favor. Luego, las funciones de la sociedad, que una sociedad no existiría si no cumpliera con las siguientes funciones, que es conformar un territorio, ya que no existen naciones, países ni territorios de no estar habitados por alguna sociedad específica que los delimita, nombra y establece como hogar de su cultura. Permiten las relaciones. La sociedad opera en base a normas de común acuerdo. Su existencia establece un pacto social que ordena la vida y permite las relaciones entre sus individuos en términos distintos. Construye un imaginario, lo que se refiere a que todos los miembros de una sociedad compartimos usualmente un modo más o menos amplio de ver las cosas y pensar del mundo, lo que se llama una cultura o también un imaginario, porque se trata de nuestra forma de imaginar un mundo. Propone un modelo político. Existen teorías políticas y organismos en los distintos regímenes políticos posibles que permiten el ejercicio de la política y satisfacer de las veces su población. En principio y de un modo u otro, cada sociedad tenderá a la realización de los deseos y necesidades de su población, ya sean en lo material y económico o en lo social y espiritual a través de distintos métodos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí yo puse como una mini conclusión, porque pues sí es un tema que abarca suficiente, pero para mí la sociedad influye como un gran factor de aprendizaje, porque ayuda a desarrollar tu identidad con las relaciones que te permite llevar a cabo dentro de ella. Lo que te lleva a aprender algo de cada persona con la que te relacionas, sea bueno o malo. Incluso se podría decir que aprendemos a tener ciertas conductas en ambientes determinados debido a las normas ya establecidas de cada espacio en el que te encuentras. Aquí puse los elementos de la sociedad, que podemos hablar de dos tipos. Son los materiales, físicos y concretos, como un territorio delimitado y una cantidad de integrantes. Inmateriales, aquellos de naturaleza imaginaria, cultural, espiritual o social, como puede ser una lengua propia, serie de valores morales espirituales o una identidad nacional. Y aquí acaba mi presentación. Ok, dinos Joana, por favor, ¿cuál es la importancia de la sociedad en general, de todo lo que nos acabas de compartir para el proceso de enseñanza y aprendizaje? Bueno, pues en mi criterio personal, pues yo diría que, como ya lo mencioné, pues nos ayuda a, de acuerdo a las relaciones que formando dentro de ella, podemos formar nuestra identidad personal debido a lo que vamos aprendiendo con las relaciones que vamos desarrollando. Entonces también, pues podemos modificar conductas o pensamientos debido a las mismas relaciones, porque es como, no sé, mi amigo me dijo tal o me está enseñando de su, por ejemplo, como mencionaba, de su sociedad católica o algo así, y tú podrías ir adaptando conocimientos a tu pensamiento o algo así. Y entonces también sería debido a las normas ya establecidas en la sociedad que podemos llevar conductas o aplicar conductas en distintos espacios, como por ejemplo, cuando vas con tu familia a un lugar público o algo así, y tú quieres correr o quieres jugar o algo, pues te dicen, no, es que no es el lugar adecuado y pues ahí mismo se entiende. Sí, ok, 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 gracias corazón. ¿Cómo funciona la sociedad nos va marcando estas reglas de conducta? ¿Cómo funciona la sociedad nos va a mezclar? Muy bien, Brandon. Ya te toca a ti. ¿Ya estás listísimo en lo que entran tus compañeros? Mi internet está fallando, entonces también le iba a pedir que se me tocaba a mí antes de que me desconecte. Por eso, aprovecha, aprovecha. Comienza a intentar compartir en lo que entran tus compañeros. Ok, les decía, la sociedad nos va a marcar dependiendo de dónde nos encontremos, porque recordemos que cada sociedad es diferente, nos marcan las reglas de conducta. Y también, gracias a ello, si nosotros nos formamos académicamente o nos desarrollamos dentro de ese contexto, entonces también tenemos que llevar a cabo estos lineamientos y a raíz de estos lineamientos es cómo se conduce nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para satisfacer justamente las necesidades de ese grupo social. ¿Sale, vale? Entonces, satisfaciendo de una u otra manera estas necesidades del grupo social es cómo se integra la escuela, que podemos decir infraestructuralmente o físicamente es el edificio, pero la realidad es que son otros elementos ya dentro de la escuela como tal. y ahí es donde comenzamos como que con los de arriba para nosotros hacia abajo. ¿Sale, vale? Y ahí están los administrativos o directivos que este... Brandon nos comenzará a platicar. Es correcto. Vamos a empezar a ver la parte administrativa o bien directiva en una institución educativa. Entonces, en cuanto a definición, de manera simple vamos a definirlos como un grupo organizado de personas quienes buscan obtener un resultado a favor en el ámbito educativo. Conocemos de antemano que la máxima autoridad o la máxima representación de la administración educativa en un plantel es el director. Posteriormente sigue el subdirector, el control escolar, algunos coordinadores, como la maestra había mencionado anteriormente, incluso hasta biblioteca o los de intendencia. Por mencionar, pues, algunas otras personas que también tienen esta función de administrativos o directivos. Entonces, posteriormente, vamos a visualizar algunas características importantes que se tienen que llevar a cabo dentro de la dirección, no solamente en el ámbito escolar, sino también de manera general. Porque iniciamos primeramente con una autoridad. Como habíamos mencionado anteriormente, la autoridad, pues, en este caso será el director. Recordando siempre que la dirección es esencial para cualquier actividad organizada. ¿De acuerdo? Posteriormente podemos visualizar que también se tiene que llevar a cabo una comunicación. La comunicación es totalmente importante en este grupo de personas para poder lograr los objetivos que se han planteado anteriormente. En un momento más vamos a ir para allá. También tenemos una estructura de comportamiento que no es más que la división del trabajo planeado anteriormente o previamente. Y también una estructura de formalización que consiste, pues, en estudiar las normas, las reglas y la política del ambiente. Pero bueno, ¿y todo esto como para qué? Más que nada, la dirección a los administrativos busca principalmente, pues, la organización de un sistema de trabajo. no solamente entre ellos, sino también enfocados a las diferentes etapas o niveles educativos que se están impartiendo en la institución. En este caso, hablamos propiamente de una universidad en la que nos encontramos. Dependiendo a las diferentes carreras que estas imparten, se busca la mejor organización en el sistema de trabajo. a nosotros como en lingüística, pues, no nos van a enseñar derecho. No corresponde a lo que vamos enfocados. Además, también impulsa los procesos de evaluación. Y aquí considero que es un punto importante tocar que no solamente son o es la cuestión de los exámenes o test que nos hacen realizar, sino la manera de evaluar si realmente estás tú obteniendo el conocimiento necesario como lo hemos estado tocando para convertirlo en la parte pragmática o bien posteriormente en el ámbito laboral ejercerlo como tiene que ser. Aquí se estarían propiamente pues resolviendo la cuestión de qué manera los alumnos pueden obtener el conocimiento necesario para posteriormente ponerlo en práctica. Además de esto también estarían presentando programas de actividades. Esto también se me hizo algo muy importante porque pues no todo es trabajo. Entonces, alguna actividad cultural yo puse ahí que nos pueda pues ayudar a digerir un poco más de conocimiento en diferentes cuestiones. ¿No? Por mencionar no sé nosotros que estudiamos inglés alguna actividad sería pues que alguna yo por ejemplo si me tocara a mí hacerla puedes presentar a alguien que su lengua natural sea el inglés y que venga a platicarnos un poco más acerca de eso. ¿Por qué? Porque estás buscando otra alternativa de aprendizaje para la adquisición de conocimientos. Y también la parte administrativa busca mejorar el ambiente escolar. cuando yo estaba verificando esta información respecto al ambiente escolar pensaba más que nada como los equipos de fútbol de las universidades en donde la gran mayoría de la universidad pues va a los partidos y apoyan al equipo pero va más allá de solamente formar como esa unión escolar sino también va enfocado los materiales que se necesitan en la institución por mencionar pues no sé en las aulas algunas sillas escritorios computadoras o el material que vas a propiamente proporcionarle a tus alumnos para la adquisición del nuevo conocimiento y todo esto enfocado y más que nada ya como para resumir se busca dirigir y coordinar las actividades para la innovación educativa. Básicamente esta sería la relación enseñanza-aprendizaje por parte de los directivos dirigir y coordinar las actividades para la innovación educativa. Muy bien chicos entonces podemos rescatar así súper bien lo último que nos dijo este Brandon dirigir y coordinar las actividades para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje tanto nos van marcando las pautas dependiendo de nuestro nivel educativo de a dónde vamos hasta dónde qué se necesita qué no se necesita etcétera cómo nos indican los lugares donde podemos nosotros desarrollarnos dentro de la institución o bien los materiales también porque no van muy de la mano con esta parte y hace rato también me preguntaba Brandon los maestros también tienen su lado administrativo entonces ahorita vamos a ver no voy a quemar esa velita ahorita que nos platiquen de los maestros ya veremos pero este justamente van muy de la mano esta parte administrativa con la labor docente para que para que se le pueda otorgar a los alumnos todas estas estas herramientas y satisfacer las necesidades para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje y justamente aquí pongo poquita pausa para no abordarlo al 100 y que Darne nos cuente cuéntanos Darne voy pues les voy a hablar de algo muy muy breve ya ya lo ven ¿sí? sí 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 se ve ok este bueno pues primero que nada los docentes ¿qué son? bueno pues es la persona que se dedica profesionalmente a la enseñanza ya sea con carácter general o especializado en una determinada área de conocimiento asignatura disciplina académica ciencia o arte también investigué que por ejemplo los docentes están preparados para enseñar o sea son los que imparten el conocimiento y que los maestros son aquellos que que tienen como que esa habilidad máxima en una materia o sea que que conocen mucho de algo obviamente ambos tienen que estar preparados psicopedagógicamente para enseñar pero si como que esta pequeña comparación y diferencia entre ser un docente y ser un maestro bueno pues las características de estas personas son que buscan superarse a sí mismos y adquirir nuevas herramientas estas son como que características de un buen profesor o sea lo que debe tener este tienen una actitud positiva y aman su trabajo o sea esto es de suma importancia porque quien no ama lo que hace pues obviamente no le va a hacer correcto a mi hijo y lo va a hacer mal saben escuchar a sus estudiantes y se adaptan a sus necesidades tienen claro sus objetivos no le temen al cambio y saben comunicarse y trabajar con las familias esto es más que nada cuando es en la educación básica que deben estar más en contacto con la familia con los padres para decirles o comentarles sobre la educación de su hijo porque pues ya en la universidad ya ya como que depende de cada quien pero esto en la educación básica es como que lo más importante esta relación de profesor y familia bueno los roles que los profesores deben tener en el aprendizaje es estimular estimular y aceptar la autonomía del estudiante aquí o sea no es que los deje ser pero si al menos que que los estudiantes tengan como que una que sean un poco más independientes por así decirlo y hablen por sí mismos lo que ellos piensan también utiliza una gran diversidad de materiales porque como lo dijimos antes pues no todos aprenden de la misma forma unos con diapositivas otros con juegos interactivos en el patio otros con escuchando nada más al profesor con alguna grabadora etc. es flexible en el diseño de la clase aquí aquí por ejemplo yo vi que que si hablan sobre el terrorismo es algo que los alumnos les llama la atención bueno la mayoría pero aparte de hablar del terrorismo también los enseñan los distintos valores que ven en ellos por ejemplo justicia libertad aspecto todo eso y pues va de la mano eso quiere decir y también averiguar qué es lo que han comprendido los alumnos esto es lo más importante ya que pues es el aprendizaje que los profesores les dejan a los alumnos dar un tiempo para que los alumnos contesten una pregunta también necesitan dejar este tiempo para que los alumnos puedan analizar y reflexionar acerca de porque si no les das tiempo pues pueden contestar cualquier tontería que no haya sido razonada es por eso que se deben dejar este cierto tiempo de reflexión y también alimenta la curiosidad del estudiante por medio de dinámicas pues aquí diversas formas de enseñarle al alumno para que pueda interactuar más con el profesor pueda participar pueda meterse a la clase y escuchar pues su opinión qué es lo más importante qué es lo que aprendió esas como que de las principales funciones del docente transmitirle conocimientos como que todas esas herramientas para que el alumno se lleve algo y pues no todo es que el profesor este nada más hable y hable y transmite la información y que el alumno solamente escuche no debe participar y debe de explicar qué es lo que ha aprendido para que esto funcione porque pues si no no va a haber un aprendizaje ni una comprensión y pues eso es lo que lo que el papel del docente impartir esos conocimientos para poder dejar un aprendizaje en el alumno y pues ya es todo ok gracias y luego luego Ceci porque se nos acaba el tiempo y mejor entramos contigo Ceci y ya después comentamos porque si no se nos va bueno lo primero pues es que son los estudiantes ¿no? se refiere al aprendiz dentro del ámbito académico y que se dedica a esta actividad como su ocupación principal hace referencia a aquellos individuos que aprenden de otras personas es alumna aquel o aquella que es discípulo respecto de su maestro de la materia que aprende o de la escuela colegio o universidad donde estudia tiene claro sus autoconocimientos y sus recursos como habilidades capacidades y talentos tiene una buena administración de tiempo una alta motivación hacia el estudio y una predisposición para el aprendizaje de nuevas herramientas bueno como nosotros somos estudiantes entonces pues nosotros sabemos cuáles son nuestras habilidades que más desarrollamos dentro de de nuestro aprendizaje ya como lo hemos ido hablando de durante todos estos temas cada quien busca un método de aprendizaje diferente cada estudiante así lo va a desarrollar lo vamos a ir desarrollando desde desde pequeño este nuestro método de de aprendizaje y bueno pues en pocas palabras un estudiante es aquel que que aprende de alguna otra persona las características principales de los estudiantes una forma que yo encontré la participación pues cuando una cuando un alumno está atento o realmente está le gusta el tema o de lo que se está hablando pues va a tener este va a tener preguntas dudas y va va a estar este participando frecuentemente la autonomía pues es cuando cada alumno estudiante busca por su propia parte este adquirir nuevos conocimientos o o retroalimentar este esos conocimientos que nos están enseñando ¿no? este cada quien este va a buscar por su propia cuenta alguna este profundidad del tema la confianza en sí mismo es cuando cuando nos sentimos este motivados o seguros de lo que de lo que estamos haciendo por ejemplo en nuestro caso ¿no? de que ya este la carrera en la que elegimos pues es importante que que te guste que lo hagas con responsabilidad que te sientas seguro de lo que estás haciendo porque pues si no te gusta pues lo vas a hacer sin ganas este no le vas a no le vas a poner la atención este que le corresponde entonces pues ese también es un factor importante la curiosidad pues es solamente como como este las dudas que nos llegan a a surgir o algunos detalles este exclusivos que queremos saber acerca de del tema la competitividad pues es este pues yo creo que la mayoría o cualquier alumno o cualquier estudiante pues quisiéramos ser el mejor ¿no? tal vez este pues por una o por otra cosa pues nuestras calificaciones pueden variar este pues siempre buscamos esa tal vez no competencia como en mala onda ¿no? sino que pues siempre también este como cada persona siempre queremos ganar ¿no? entonces pues también siempre buscamos esa parte el reconocimiento pues solo es este los logros y los éxitos que que logramos ¿no? este a lo largo de de nuestros estudios la afiliación pues es como ese ese puede ir conectado con con los profesores porque pues gracias a ellos este pues aprendemos ¿no? adquirimos esos conocimientos y pues nos hacen y si tenemos buenas calificaciones nos hacen sentir orgullosos ¿no? entonces pues también es parte también del profesor en cómo nos explique si nos gusta su materia si no nos gusta etcétera y pues la reputación que pues yo creo que todos buscamos tener este que nos reconozcan pues por lo por lo que somos ¿no? tal vez por por ser un alumno sobresaliente por tener buenas calificaciones entonces pues yo creo que la mayoría buscamos eso ¿no? no que nos conozcan por ser mal alumno o así y bueno los factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes los principales son estos los factores ambientales que pues estos son están relacionados este en dónde vivimos en dónde crecemos en qué como la palabra nos dice ¿no? en qué ambiente nos relacionamos entonces pues también eso va a depender mucho por ejemplo cuando 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 los alumnos este viven en la ciudad pues se relacionan mucho con la con la tecnología con los celulares con las computadoras y cuando vienen como de más allá donde no hay como mucha civilización o así pues llegas a a una escuela donde te manejan mucha computación o así pues tal vez no no tienes esos conocimientos y no lo vas a desarrollar de manera de manera adecuada perdón las diferencias individuales pues es ahí es cuando los tal vez algunos alumnos estén más adelantados otros más atrasados por ejemplo en el caso de de la primaria ¿no? muchas veces hay niños que ya entran saliendo colores números que ya empiezan a leer y hay unos que de plano ¿no? entonces pues es ahí cuando existen esas diferencias de que también los profesores o así dicen no es que ¿sabes qué? no te podemos adelantar y tienes que ir al como que al par ¿no? de todos tienes que y tal vez eso influye porque bueno influye porque tú ya quieres ir avanzando más y pues no puedes ¿no? por el grado en el que vas las prácticas de crianza pues eso va desde desde casa ¿no? en cómo nos empezamos acostumbrados en cómo nuestros padres nos nos empiezan a como la palabra lo dice a criar nos empiezan a fomentar nuestros valores nuestros pasajitos de estudio qué qué tan constantes somos en el en el estudio y en el aprendizaje ¿no? la violencia contra los alumnos pues hoy en día ya no se ve mucho ya de hecho pues usted como usted lo sabe pues ya no se puede ni tocar ¿no? a un alumno antes pues si era así como de así como en las películas ¿no? así los profesores te aventaban los borradores te sapeaban o cosas así ¿no? y tal vez eso influía mucho ¿no? pero pues ahorita ya no se ve así nos va a hacer la misadrina ya no se puede ya no se puede los padres y las madres pues ya lo mencionó Fer ¿no? en su en su tema los padres y las madres siempre van a influir mucho en nuestros estudios y en nuestro aprendizaje y pues los factores socioeconómicos geográficos y culturales pues simplemente es tal vez en lo en lo geográfico pues si está muy lejos tu escuela de de tu casa pues también incluye porque ya sea que se te hizo tarde que no pasó el camión tienes llegas tarde a tus clases te retrasas tienes faltas y factores socioeconómicos pues tal vez no todos estamos abiertos a posibilidades posibilidades así como más grandes ¿no? pues creo que ya tenía mi audio cerrado yo creo que no me escucharon lo que dije del zape ¿verdad? no qué buena onda dije no te voy a zapear Brando y aparte así menos pues no hay manera no hay manera muy bien gracias chicos pues ya es ya es tiempo vamos a dejarle en pausa aquí con los agentes educativos los rescatamos los aterrizamos y retomamos para la siguiente sesión que vamos a cerrar justamente esta parte de los factores que intervinen en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje hacia los estilos de aprendizaje ojalá ojalá ya seren el espacio en este par de días de aquí al jueves que nos veamos para que estudien un poquito más el estilo de aprendizaje que cada uno va a abordar en sus proyectos si ya si ya tienen información al respecto sería fabuloso si no pues vamos a comenzar a trabajar en ello porque la vida ya saben que se va les agradezco su tiempo les agradezco su colaboración y atención chicos este tienen su actividad complementaria en la en la plataforma ya lo saben ahora es un video está muy bonito muy interesante chéquenlo dense su rato para darle la atención que merece y puedan absorber toda esta información que es muy valiosa pasen bonito día y nos vemos el jueves salió vale chicos sí mis bonitos días gracias bye bye igualmente profa gracias gracias bye bye